hola amigos como están buenos días tardes noches es sábado 18 de marzo del 2023 son las 10 26 de la mañana ya estamos en el taller otra vez nos trajeron esta camioneta de otro taller porque le hicieron un servicio de reparación le cambiaron bomba de aceite cambiaron las juntas del múltiple admisión lo afinaron y el problema es que cuando lo echas a andar no está estable vamos a apagarla cuando tú haces un servicio en un vehículo de estos en un gmc es un gmc terrain 2013 si no mal recuerdo tienes que hacerle ajustes básicos ya en la actualidad prácticamente a todos los autos tienes que hacerle ajustes básicos así como le hicimos el ajuste básico también al audi que no grabamos al audi que le cambiamos el intercooler el agua agua de igual manera estos tienes que hacerles su servicio y tienes que hacerle sus ajustes básicos que es lo que vamos a hacer en este caso vamos a utilizar nuestro escaneitor pc lo vamos a grabar directamente desde la cámara para que lo vean y nos vamos directamente a gmc ahí está cargando y pequeño detalle con el uso del escaneitor si aparece el parque vehicular si es compatible con prácticamente el 100% de los chevlet en la actualidad de los gmc de los de los buick pero 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 cuando tú tratas de ingresar directamente vamos a ingresar aquí recuerden es una dos mil tres le ponemos aquí dos mil tres el tipo de vinte chasis puede ser general aquí te aparecen todos vamos a buscar el de terrain yo ya sé que no viene el de terrain pero les va a pasar el dato aquí viene hasta la mpqrs aquí debería estar de tajo 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 torrent trailblazer trailblazer traverse o plander y ya se pasa este este vehículo trae exactamente el mismo que la captiva trae el mismo motor y el mismo sistema que la captiva entonces nos vamos a ir a buscar directamente captiva aquí la tenemos captiva sport y nos vamos al motor directamente al motor y vamos a entrar al 3.6 que es el motor que trae esta unidad le damos en continuar ya empezamos a buscar la la interfase motor aquí lo tenemos ya no vamos a escribir ninguna información adicional y aquí nos vamos directamente a funciones especiales y aquí tenemos varias tenemos a ver restablecimiento de aprendizaje de ralenti que es el que vamos a iniciar ahorita solamente le damos en continuar continuamos y se está ejecutando si se dan cuenta baja el voltaje ahí tenemos un problema de batería entonces hay que ver función realizada con éxito le damos a aceptar nos vamos otra vez a funciones especiales y nos vamos a restablecimiento de corrección de combustible y le damos continuar le dimos con continuar y continuamos función realizada con éxito y es prácticamente todo lo que tienes que hacer con estos vehículos lo arrancamos y listo completamente estable ya no tiene problema alguno ya nos está haciendo hacia arriba y hacia abajo la aguja de las revoluciones ya no suben y bajan ya está completamente estable tener una herramienta como ésta el scan editor pc es un precio muy económico el premium recuerden que te ayuda a programar computadoras daegu te ayuda a programar computadoras opel línea k sin problema alguno puedes codificar algunas llaves y realizas ya sabes ajustes básicos sin problema alguno en volkswagen uds también ya tiene cobertura acabamos de hacer ahorita univisa entonces ahí se los dejo el dato espero que les sea útil el vídeo ya saben si tienen uno de estos vehículos una gmc si tienen algún vehículo chevrolet y se les queda mal al momento de hacer el análisis o más bien al momento de hacer la reparación como lo que comentamos ahorita pues lo único que necesitamos es hacer los ajustes básicos y pues ya necesitas el equipo sí o sí para hacerlo espero que no 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 no